¡Suscríbete! Para poder hacerlo, ahí tenéis los controles Para ambas consolas, tanto para la Play como para La Xbox Y bueno, pues deciros que estos regates La verdad que son bastante interesantes Son bastante chulos y la verdad que Es muy interesante practicarlos Antes de llevarlos a cabo en los partidos Bueno, aquí tenéis también los controles Y bueno, creo que con la cinemática Pues queda bastante visual y se ve como se hace Bueno, aquí vamos a pasar ahora al siguiente Que es el Fake Pass Es un amago de pase También necesitaremos 4 o 3 enfligranas para poder hacerlo Y también es muy sencillo, ahí tenéis los controles Para ambas consolas, como digo Y pues bueno, la verdad es que es bastante vistoso Tampoco es que sea demasiado útil Pero bueno, es vistoso Se puede utilizar para combinarlo Con algún combo Y bueno, pues vacilar un poquito al rival Ahí aquí tenemos también los controles Y bueno, pues poco más, vamos a pasar al último Al Volaxi Flick, es un regate que se ha hablado Mucho estos días Y bueno, se lleva hablando ya desde hace bastante tiempo Pero bueno, aquí os pongo los controles para ambas consolas Y necesitaremos 5 estrellas de fligranas Para poder hacer este regate, ¿vale? También es bastante sencillo de hacer Es como si fuera un Magui 10 Pin Pero necesitaremos mantener pulsado el R1 en mando de Play O el RB en mando de Xbox, ¿vale? Y nada, ahí se haría pues como estaréis viendo, ¿vale? Es bastante sencillo Y esto ha sido todo por el tutorial de hoy, chicos Espero que os haya gustado Dejad ahí vuestro botón de like Si queréis más tutoriales También suscribíos al canal si no estáis suscritos todavía Para no perderos ningún vídeo más Y esto ha sido todo por mi parte Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Un saludo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!